Terminó con éxito Copa Yugurcito, con gol de Marvin Tolosa al minuto 4 del primer tiempo, Oro Negro derrotó a Los Caspas y se coronó campeón. Sí, porque el año pasado desgraciadamente se nos fue esquivo, perdimos la final contra Infantas y gracias a Dios este año pudimos obtener un proyecto que llevamos con los niños ya hace más de 5 años, ya lastimosamente pasamos la final que perdimos en Bucaramanga de la Baby Football, ya estamos preparándonos para afrontar la Liga, poner fútbol de nuevo en la eliminatoria en Bucaramanga, vamos a participar y esto sigue. A Dios, primordialmente, dale gracias a Dios por este triunfo que nos puede dar y a disfrutar. Hay que pegar porque es la única forma para hacer goles o de cabezas también. El club, igual que Oro Negro, son los mejores equipos de acá de Barranca y ya el partido estuvo complicadito. La figura de esta final fue el arquero de Oro Negro, quien evitó el empate al atajar una pena máxima. Estoy contento nuevamente por llegar nuevamente a esta culminación de por 15 años consecutivos en Barranca y Armeja, la aceptación que hemos tenido y la labor social que hemos realizado en Barranca y Armeja. Gracias a todos los técnicos, gracias a todas las escuelas de formación y a todos los barrios que han creído nuevamente en esta marca Frescaleche y en esta organización. Están preparando la número 16 con todas las ganas, con todo el empuje, como siempre lo hemos hecho, de la mano de todos los barranqueños, de la parte disciplinaria, de la parte de publicidad, de todos y todos, cada uno de ellos. El club Oro Negro recibió como campeón trofeo, medallas y kits deportivos.